Dos mujeres perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos en Cali y en Piendamú. En Sevilla, un hombre fue enviado a la cárcel por homicidio. Como Xiomara Paula Quiñones, de 27 años de edad, fue identificada la víctima del trágico accidente de tránsito registrado en la calle 48 con carrera 33 del barrio Laureano Gómez de Cali. Según informaron testigos del hecho, el conductor del vehículo o taxi se movilizaba a alta velocidad por esta vía y de repente perdió el control y atropelló a la mujer, quien quedó gravemente herida falleciendo minutos después en un centro asistencial. Las autoridades que hicieron presencia en el lugar confirmaron que el conductor del taxi conducía bajo el estado de embriaguez con tres grados, según arrojó la prueba de alcoholemia. Sobre la vía Piendamú-Santander-Río Mondomó se presentó un accidente de tránsito donde el conductor de un vehículo que intentó dar la vuelta no se percató que una mujer venía detrás en su motocicleta, lo que ocasionó que la mujer chocara y falleciera de forma instantánea en el lugar de los hechos. John Hurtado Marín fue capturado en las afueras de la alcaldía de Sevilla luego de que un juez emitiera una orden de captura en su contra como presunto autor responsable del delito de homicidio agravado por hechos sucedidos el pasado 5 de mayo, cuando en medio de una riña, Hurtado Marín presuntamente agredió con arma cortopunzante a Jorge Ernesto Niño Humbert, provocándole la muerte. Hurtado Marín fue cobijado con detención preventiva en establecimiento carcelario. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Guima.